Otro imitador. Bajo la máscara somos iguales. Ya veremos. ¿Por qué debería confiar en ti? Bajo la máscara somos iguales. Demuéstramelo. ¿Eres una ilusión del espantapájaros? Que yo sepa, soy real. Ambos no podemos serlo. Fingir ser yo te costará. Créeme, puedo pagarlo. No hablaba de dinero. Veamos si aún lo tienes. ¿Crees que no tengo un plan? Estoy lleno de sorpresas. ¿Quién está bajo la máscara? Soy el héroe que necesita Gótica. Ambos no podemos serlo. Quiero respuestas. Sabes exactamente lo que te espera. Llegamos a un impas. ¿Usas mi capucha? Ahora sí lo pediste. De ti. De cada matón que quiere matarme. No soy el Oli muerto. ¿Y tú? No, no creo ser un fantasma. Igual. ¿Crees que puedes usar un arco? Prefiero mostrarte que decirte. Bien, quien pierda lava los platos. ¿Y acerca de canario negro, Oli? Daina es mi esposa, amigo. Iba a preguntar si tiene una hermana. ¿Seguro de que es lo más sensato? Pongamos manzanas en nuestra cabeza y veamos. Ojalá estos viejos huesos puedan con ello. ¿De cuál tierra te sacaron? Te iba a preguntar lo mismo. ¡Exacto! ¿Así que volviste de la otra tierra? Batman me pidió ayuda para detenerte. Parece que a Batman le falla la vista. Soy el original. La segunda versión siempre es mejor. ¡Vaya! Mi red neuronal tiene límites. Descifraré cualquier codificación que tengas. No, quedarás fuera de servicio. Estás algo desactualizado. Definitivamente soy la última versión. Esperemos que no tengas errores. Los Red Lantern me obedecerán. ¿Qué te hace el Atrocitus verdadero? La pureza de mi ira. Unidos podríamos destruir a los guardianes. No compartiré ese honor. Entonces muere solo. Es un anillo rojo. Otro Atrocitus. Pero tu poder desafía el mío. Debo admitir que nos vemos bien. No todo se trata del aspecto. Muéstrame qué más tienes. ¿Cosa del pantano está haciendo esto? No tiene nada que ver conmigo. No necesito una gemela. Buen intento, Basil Carlo. No soy cara de barro, querida. Hay un modo de descubrirlo. Vaya, qué estilo tan creativo. No tuve tiempo para peinarme. Lo harán por ti en el hospital. Un efecto secundario de la tosina. ¿Qué tienes, miedo? Descubramoslo. Fomofobia. El miedo al miedo. Nuestro más grande logro. Ah, pelearemos contra nosotros. La máxima metáfora. ¿Quién ganará? ¿El ello? Ah, pelearemos contra nosotros. La máxima metáfora. ¿Quién ganará? ¿El ello o el yo? ¿De dónde vienes? De otra tierra similar a la tuya. Veamos si sabes usar ese anillo. ¿Es una de las pesadillas de siniestro? Si lo es, yo soy el verdadero Jon Stewart. Eso será un problema. ¿Por qué viniste a este universo? Busco tu ayuda para salvar a mi Nora. Tu esposa no es asunto mío. Es sucumbido ante la locura. Posiblemente. Entonces la asimilaré. Explícate. ¿Imagen de supervelocidad? Nah, muy locuaz. Velo como una pelea de exhibición multiverso. El perdedor invita. Espero traigas tu billetera. ¿Otro remanente temporal? Te supero en todo. Imposible. Mi omeleta es perfecto. Ansío una batalla épica. ¿Entonces aceptas mi desafío? No rechazaré a un digno rival. Un Black Adam de otra tierra. Todos los Kandak me pertenecen. Este no usurpador. Solo tienes ese truco. Soy el rey de Kandak, farsante. Entonces destróname si puede. ¿Deseas aliarte entre universos? Nuestro poder combinado sería imparable. Solo si fuéramos iguales. Los humanos son un tumor que extirpar. Ah, una visión compartida. Y un trabajo que haré solo. ¿De qué tierra eres? Una donde mi reino es eterno. Tu trono será mío. Un aspirante a mi trono. Soy el verdadero gorila. Solo hay un Grov. ¿Me suplantas con Gorila? Tendré tu reino, Grov. Ciudad Gorila no caerá. Los humanos son un tumor que extirpar. Ah, una visión compartida. Y un trabajo que haré solo. ¿Somos completamente idénticos? Pero tengo mejor puntería. Eres un buen donador de órganos. Oí que tenía un impostor. Más bien, un sucesor. Me cae mal a mi negocio. Solo uno de nosotros es el verdadero. Anda, disparame con eso. Dispara. Atlantis necesita un rey adecuado. Ya tiene uno, usurpador. No según mis cálculos. Apuesto a que temes ahogarte. Cada soldado pelea hasta su último aliento. Entonces elegiste morir aquí. ¿Cómo? ¿Eres de la otra tierra? Solo conozco una. Entonces soy el público equivocado para ti. Debimos haber tenido esta pelea hace mucho. Intento usurpar mi trono. El verdadero rey será quien sobreviva. Org, ¿eres tú? Soy Arthur Curry. ¿Eso crees tú? Atlantis está prohibida. Te la arrancaré de las manos. Ríndete y te romperé menos huesos. ¿Estoy en la dimensión correcta? Esto puede tener serias consecuencias. ¿Quieres decir más allá de hacerte pedazos? ¿Conoces la tercera ley de Newton? Sí. Un objeto que ejerce fuerza sobre otro. Produce una reacción igual y opuesta. ¿Tienes a un profesor ahí contigo? Sí. Tú igual, ¿no? Tal vez nos saquemos uno de ellos. Dime que no eres Deathstorm. No, soy Firestorm. Bueno, ya es algo. No puede ser, Selina Kyle. Ríndete o cállate, gatita. Aunque sí suenas como yo. No encontrarás mi guarida. ¿La vecindad polvosa en la calle Harlow? Buena jugada, impostora. ¿Ahora qué? ¿Equipo de gatitas? No nos gusta compartir. ¿Cómo es que tienes el tótem de Tantú? Fue un regalo de Anansi a mis ancestros. ¿Está engañando alguna de las dos? ¿Cómo? ¿Eres uno de los trucos de Anansi? Te iba a hacer la misma pregunta. Supongo que lo descubriremos juntas. ¿Qué? El veneno afecta mi mente. Te lo aseguro. Soy real. Por tu bien, espero que no. Solo uno falsazo. ¡No me insultes! ¡Aprenderás tu lugar! Y el murciélago de tu mundo. Igual que mis enemigos. Entonces disfrutaré al tomar tu lugar. El veneno afecta mi mente. Se lo aseguro. Soy real. Por tu bien, espero que no. No conoces este mundo. ¡Kal no debe estar encarcelado! ¿Qué tal si lo merece? ¿Qué estás tramando? Soy Supergirl. ¿Eres mi fan? Serás fan de esta paliza. ¿Kara Sorel? ¿Quién quiere saber? ¡Kara Sorel! Por favor, soy tú. Pues no compartiré mi habitación. ¡Bien! A la perdedora le toca el sofá. Guasón estaba demente y era abusivo. Sí, lo extrañaré mucho. ¡Aterrizaste en la Tierra equivocada, hermana! ¡Estás limitando mi estilo! ¿Cuál estilo? ¡Uy! ¡No puedo trabajar así! ¿Carne fresca de la pandilla de Harley? Trata de ser más coherente, preciosa. Tu nombre suena Arlequí. ¡Estás limitando mi estilo! ¿Cuál estilo? ¡Uy! ¡No puedo trabajar así! Soy hijo único. ¿Seguro? Necesitaré una muestra de sangre. ¡No! No creeré eso. Talia te clonó, Damian. Si es verdad, no irás a ninguna paz. Esto debe ser culpa de padre. No puedo tomarlo por todo. Es claro que aún no lo conoces. ¡En serio! ¿Quién eres tú? Mi madre es Talia Algul. ¡Eso no es posible! No soy el único avatar. No podemos compartir el cargo. Entonces pedimos por él. No me agradan los trucos. Yo también defiendo lo verde. ¡Defiéndete a ti mismo! ¡Eso no es posible! ¡No! ¡No! ¿Puedes limpiarlo, verde? Mi fortaleza es raíz y tallo. Esto será interesante No soy el único avatar No podemos compartir el cargo Entonces pedimos por él El casco es un legado ¿Veniste a reclamarlo? Ya conoces la respuesta Los señores nos fallaron ¿Trasionas a tus maestros? Y ellos a la humanidad ¿Peleas por el destino? ¿Peleo por la justicia? Tienes mal tus prioridades El casco es un legado ¿Veniste a reclamarlo? Ya conoces la respuesta Kent Nelson utiliza el casco O el casco utiliza Kent Nelson Averigüémoslo ¿También tienes tus propios guardianes? Sí, y son mucho más estrictos que los tuyos Te enviaré de vuelta con ellos No recuerdo tener un gemelo No, yo soy tuja Entonces sabes que no me gustan los trucos Ciertamente eres un fanfarrón Te preguntas si se usa bien el anillo Hay un modo de descubrirlo Esto no era parte del plan Todo estará bien, Yobard Mientras te mate ¿Tú quién eres? Soy el profesor Zoom Y... Lo siento Me perdiste con profesor Zoom Dos aves, una pelea ¿Cuál es más ruidosa? La que quede de pie ¿Cómo puede haber más de una yo? Te iba a preguntar lo mismo No podemos regresar las dos con Oli Oli no pudo con dos de nosotras Le gustaría pensar que sí Igual que todos Se necesita más que una capucha y un arma Requiere un corazón de hielo Mi corazón a veces es cálido ¿Qué sabes de papá? Cuando estaba, te golpeaba fuerte ¿Y quién demonios eres tú? ¿Crees que eres más frío que yo? El odio es frío Y el infierno peor Hola, tonto Yo soy Capitán Frío Al menos coincidimos en algo ¿Qué es eso, hermana? Los hombres son ovejas para masacrar Finalmente, una pelea digna No estás a la altura de esta cacería La diosa guiará mis garras Unámonos para conseguir sangre Siempre caso sola Entonces morirás de hambre Soy la nueva campeona de la diosa Solo si me matas Aprecio una presa desafiante Estar en el futuro ya es algo difícil Lo sé y ahora somos dos La cabeza me da vuelta solo de pensarlo No puedes engañarme Soy tú, no tu archivillano Eso es exactamente lo que quieres que piense ¿Cuántas tierras existen? Miles, billones, infinitas Te enviaré de vuelta a la tuya ¿Karen Starr de Tierra 2? No, soy Karen Starr de Tierra 2 Si no podemos ponernos de acuerdo Me pareces familiar Soy tú, solo que hermoso No por mucho Dos comodines como en las cartas Pero solo necesitamos uno Ajá, no jugaremos con todos los naipes Ya nos conocemos Tengo uno de esos rostros Yo también Pero quiero el tuyo El hábito no hace al monje ¿Eres mi sastre? Soy tu sepulturero Estás usando mi rostro Somos iguales en todos los sentidos Esta batalla lo decidirá ¿Eres una sirvienta de Ares? Di muerte al dios de la guerra Pruébalo ¿Otra impostora me amenaza? Soy Diana de Temisira Vuelve a tu universo Es como verse en un espejo ¿Eres otro clon? Por lo que sé Soy el original Superman ¿Quién eres? Soy quien intenta ser Dime algo que solo yo sabría Sencillo Beef Burguiño Eso no es posible Ya sabes lo que voy a decir ¿La Tierra solo necesita un Superman? Algo parecido a él ¿Qué haces en este universo? El mío fue recolectado Tendré el tuyo Su conocimiento Su conocimiento me pertenece Abandona la Tierra, Brainiac ¿Quién eres para darme órdenes? Soy dueño de tu futuro Es un doble lo que veo Es la conclusión Es la conclusión lógica Una vivisección lo confirmará Si no eres yo ¿Quién eres? Soy Brainiac 6 Tu descendiente Veamos si eres digno Es tiempo de rendirse infeliz Soy el señor de todo lo que veo Entonces convertiré en polvo tus huesos Harás el sacrificio máximo Darkseid nunca fue vencido Humanidad será tu perdición Disímulo de la conquista Señor de la destrucción ¿Listo para apostar en esta batalla? Te ordeno que mueras Morirás por esa insolencia Una promesa que no cumplirás Arrodíllate y obedece a Darkseid Sírveme o sacrificate Suplicarás por el dulce alivio de la muerte Listo para apostar en esta batalla